Bienvenidos a la República Digital, donde te contamos las noticias más importantes del día. Un jeque árabe le ofreció al presidente José Mujica un millón de dólares por el volvado en Fusca de su propiedad. Según informó el semanario Búsqueda, Mujica asistió hace algunos meses a un encuentro internacional en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, recibió la particular oferta y quedó asombrado. Pero el árabe no es el único que ha puesto precio al vehículo. El presidente también estudia el ofrecimiento del embajador mexicano en nuestro país, Felipe Enríquez, quien el mes pasado le surgirió realizar una subasta con una base equivalente al precio de 10 camionetas. Ahora Mujica analiza ambas ofertas y si alguna llega a concretarse, todo el dinero será para el plan Juntos o para favorecer a Uruguay, le dijo a Búsqueda. Según la reciente encuesta de Factum, Dabré Vázquez lograría la presidencia con el respaldo del 52% en el ballotage, mientras que su oponente, Luis Lacalle Pou, alcanzaría el 36% de los votos. El estudio presenta un índice del 12% de indefinidos o votos en blanco, por lo que devolcarse todos a la fórmula del Partido Nacional tampoco logra superar al frente amplio. También en el ámbito electoral, el Partido Colorado vive una rebelión a la interna, por discrepancias con Pedro Bordaberri y su apoyo a Luis Lacalle Pou. Bajo la denominación Colorados Disidentes, un grupo de militantes realizará una contragira convocando a votar en blanco en el ballotage del 30 de noviembre. El pasado lunes, y ante la visita de la fórmula blanca a la Casa del Partido Colorado, un joven resumió con una pancarta el origen de las discrepancias. Dijo a modo de protesta que, un ballista nunca votará a un herrerista. El sábado 1 de noviembre, el Frente Amplio comenzó a difundir un nuevo videoclip en el que varios voces de la cultura nacional cantan su jingle. Yamandú Cardoso, Washington y Cristina, la hermana Carrero, Pitufo Lombardi, Jorge Nasser, Samantha Navarro, Gerardo Nieto, Tabaré Rivero y Mauricio Ubal son solo algunos de los que prestaron su voz a la fuerza política. En ese sentido, desde el comando de campaña se informa que los ciudadanos también pueden sumar su voz cantando el jingle a través de la aplicación para smartphones y tablets. El audio es enviado a un servidor y ello se difundirá en el correr del mes en una nueva versión. Por más información, ingresá a www.republica.com.uy y reencontrate con toda la información actualizada en la red.